El Comité Universidad de Empresa, Estado, Sociedad, Capítulo, Suroeste, tiene nueva presidente. Se trata de la comunicadora Paula Daza Gutiérrez, gerente de Convenios y Alianzas Regionales de Confama para el Suroeste Antioqueño. En la sesión realizada este 29 de febrero en la Universidad de Antioquia, Campus Andes, se realizó la votación que posibilitó la mencionada elección. Una de las primeras acciones de Paula es definir de la mano de la Junta Asesora de este colectivo un plan estratégico que establezca la ruta de acción para este 2024. Bueno, digamos que por parte del CUBE creo que estamos en un momento de estar haciendo direccionamiento estratégico, de pensarnos cómo nos vemos este año en la gestión de los proyectos. Entonces, bueno, ahí iremos contándoles cómo avanzamos en esa articulación de agenda para el territorio. Alrededor de Confama se vienen trabajando muchos proyectos territoriales, pues desde Parques está Cerro Tusa, pero también está Bío Suroeste, como esa conversación y ese faro alrededor de la regeneración y el desarrollo económico productivo. Otro de los objetivos es acercarse a los alcaldes a través de la figura de las provincias para gestar alianzas que permitan ejecutar proyectos desde ambas figuras interinstitucionales. Además, apoyarse en las instituciones que vienen siendo parte del CUBEZ desde hace varios años en pro del desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Esto es más como una vocería de un montón de personas y de un equipo de trabajo que está buscando lograr la consolidación de los conceptos de ciencia, tecnología e innovación en el territorio. Claramente, esto alineado al desarrollo territorial, a los conceptos de sostenibilidad, de regeneración. Entonces, pues el compromiso es muy chévere, pero también es entender que detrás de esto hay un montón de instituciones, Bancolombia, Confiar, Confenalco, la Cámara de Comercio, la Universidad de Antioquia, pensándole a este tema y buscando esos proyectos para poder lograr ese desarrollo territorial. El comité contará este año con un componente importante por parte de la Universidad de Antioquia, según lo establecido por la directora del Campus Andes. Y es el acompañamiento con los profesionales expertos en planeación para la elaboración de un plan estratégico que abarque varias áreas. Para ver cómo nos vamos a organizar al interior del CUBEZ, de manera que demos respuestas acertadas a los empresarios, divididos por diferentes sectores, demos respuestas acertadas a, ojalá, a la creación de un sistema de educación superior y demos respuestas acertadas para diferentes alternativas de preservación y conservación del patrimonio natural. El próximo encuentro será durante la primera semana de abril. Se comenzará a estructurar el cronograma de acción, encuentros con otros integrantes del CUBEZ y también con los demás líderes de la región.